Vamos revisando los hechos más destacados. Comenzamos con la situación de Venezuela. Existe una reunión del Grupo de Lima en Colombia, mientras organizaciones sociales de más de 80 países se encuentran en Venezuela en rechazo a la injerencia por parte de Estados Unidos. Vamos a mostrarle qué es lo que decía el presidente Evo Morales esta jornada a propósito del tema. Pompeo dice, Maduro tiene días contados. A noche un senador norteamericano dice, hay que asesinar a Maduro. Se pasa con la vida de Maduro, responsable de Estados Unidos. Pompeo y ese senador rubio, ya no puede intervenir, ahora quiere matar, magnicidio. Es el imperio, es el sistema capitalista. De esa manera el presidente del Estado señaló que la verdadera intención de Estados Unidos en el tema de la situación de Venezuela es apoderarse de su petróleo. Por ello repudió el intervencionalismo de ese país norteamericano a Venezuela con el pretexto de ayuda humanitaria. Todo por el control del petróleo venezolano. Han invadido a Irak, perdón, a Irak. Su pretexto con las mentiras que Saddam Hussein estaría, arma de destrucción masiva. A pobres Saddam lo han agarrado como una paloma. Y ahora se adueña del petróleo, de los recursos naturales de Irak. Y obviamente acusaron de dictadura en Libia, una intervención hace cuatro o cinco años atrás. No era el Gaddafi, no era dictadura, no era la democracia, ni es derechos humanos en Libia. Era otra vez el petróleo, el petróleo libio. Ahora son de los norteamericanos. Durante el acto de entrega de un módulo tecnológico en la ciudad de El Alto, recordó que el gobierno y el pueblo de Venezuela enfrentan el intervencionalismo de Estados Unidos para proteger la soberanía y la dignidad venezolana y también de América Latina. En ese marco, el primer mandatario de Bolivia expresó todo su respaldo a la administración del presidente Maduro. Esos son los problemas económicos. No espesa los problemas que cada país tenemos. Pero unidad, unidad de ese pueblo para defender su independencia, unidad para defender su soberanía, unidad para defender su libertad, su identidad, su dignidad. Me ha sorprendido.